Hola, buenos días a todos. La intención nuestra es compartir con todos ustedes las reflexiones, los elementos que solemos utilizar de cara a cuando nos encontramos con un penado. Son elementos básicos que seguramente todos ustedes ya manejan, pero refrescarlos yo creo que es bastante útil de cara a después trabajarlos en los talleres. Bueno, vamos a empezar, esto es largo, el día va a ser largo, vamos a empezar con la parte de… porque esto es algo que nunca voy a aprender a manejar. Aquí. Ahí está. ¿Aquí? Aquí. Ah, está bien. Sí, es la versión antiguo. Bueno, vamos a hablar, vamos a compartir con Miquel. Yo voy a hablar de los procesos de los delitos, tanto de género como sexual, y de los perfiles de los penados. El perfil del penado, como ustedes saben, no hay un solo perfil, y el perfil que vamos a ir desarrollando tiene que ver con la vinculación con la víctima. Vamos a hablar de violencia de género, evidentemente de violencia de género se ha hablado mucho, sabemos que es un delito de desarrollo prolongado. Este delito de desarrollo prolongado se instala en un vínculo afectivo, por lo tanto es una forma particular de establecer un vínculo afectivo. Es decir, hay una carencia por parte de la persona que delinque en cómo se vincula afectivamente, y no en cualquier vínculo afectivo, sino en un vínculo afectivo que tiene que ver con una relación de pareja. Es decir, hay una desigualdad entre el hombre y la mujer. Fundamentalmente es, necesita para poderse vincular esta desigualdad, y esto es importante tenerlo en claro, ¿no? O sea, que es una dificultad que él tiene, que no reconoce, pero que sí, para poderse relacionar y poder establecer un vínculo afectivo con una mujer y sentirse seguro, que esto es otro elemento importante a tener en cuenta, necesita esta desigualdad. Como decíamos, es una forma de relacionarse. Esta forma de relacionarse lo que hace es, por un lado, establecer un control sobre el otro, para esta seguridad, y por el otro lado, una violencia psicológica. Esta violencia psicológica, después vamos a ver, y todo el mundo ya esto lo maneja perfectamente, que es la violencia cíclica, la violencia instrumental. Esta violencia psicológica es la que va a permitir continuar y llegar a un ciclo de maltrato establecido, porque en una relación, teóricamente, nadie se queda al lado del otro aceptando un maltrato. O sea, tiene que haber antes un control sobre el otro, para poder, la otra parte, ir tirando para adelante y pensando que las cosas van a cambiar. O sea, lo primero que hay es una violencia psicológica que necesariamente no se ve. Es muy sutil. Otro elemento fundamental de la violencia de género es, como habíamos dicho, es un delito de desarrollo prolongado, se instala dentro de un vínculo afectivo, por lo tanto, tiene que ver con lo privado. Entonces, también es otro obstáculo para llegar al reconocimiento de este tipo de delito. Hablamos que la agresión, en este caso, es netamente instrumental para poder continuar esta relación y poder fomentar este control sobre el otro, necesito cierto tipo de maltrato. Empezamos con el maltrato psicológico. Hay diferentes tipos de relación con respecto a esto. Una sería la violencia impulsiva, que esto no significa que todo impulsivo va a tener una violencia netamente impulsiva. Sería la cíclica, ¿no? Esta que todos conocemos, que tiene que ver con el ciclo de la violencia que se habla, ¿no? En la luna de miel, el proceso de tensión y la descarga de agresión. Y que estos momentos son cada vez tipo espiral, ¿no? Cada vez más limitados. Se juntan más. Es decir, la luna de miel cada vez dura menos. Aquí lo que aparece es la dificultad, ¿no? La dificultad que tiene el penado justamente en manejar las emociones y en el control de sus deseos, ¿no? Y por el otro lado está la violencia instrumental, que esta es la que más problemas nos trae, porque es muy difícil de detectar, ¿no? Normalmente cuando a nosotros nos llega un delito de violencia de género, es como una foto, ¿no? Nos llegan los hechos probados. Estos hechos probados nos dicen determinadas cosas. Es muy difícil probar la violencia psicológica. O sea, hay que tener todo un trabajo, tiene que haber un diagnóstico psicológico y a veces médico como para sostener esto. Entonces, esta violencia lo que se caracteriza que es instrumental. Justamente es poco a poco, ¿no? Son las pinceladas. Es permanentemente compulsiva. Por lo tanto, podemos decir que la persona que la realiza tiene también estas características, ¿no? Ciertas compulsiones. Y hay más control emocional. O sea, así como hablábamos que en el cíclico es el que vemos todos los días, ¿no? El impulsivo, el que viene, yo la mato, yo... Y nos puede alarmar. En el caso del instrumental, pues no, es todo muy medido. Es un señor correcto, un señor que en otros ámbitos está perfectamente adaptado. Pero en este aspecto, como hablábamos anteriormente, es en este vínculo y no en otro, se produce esta manera de manipulación. Hay un control emocional. Esta manipulación la vamos a ver también en las entrevistas, cuando hablemos de entrevistas. Es decir, la capacidad de manipular al otro es una de las características de este tipo de penados. Por lo tanto, la hostilidad es constante e insidiosa, ¿no? Aquí es donde se instalan las microviolencias. Claro, podemos pensar, ¿hay solamente dos tipos de procesos de delito a nivel de violencia de género? Pues no, esto se mezcla muchísimo. Y a vagadas es solamente el cíclico en un impulsivo, en un pensamiento muy concreto, muy limitado. Y en otros momentos se va mezclando, ¿no? El cíclico utiliza determinadas herramientas, especialmente en la primera etapa que tiene que ver con esta violencia psicológica, e interviene mucho la violencia instrumental. De la misma manera que en la violencia instrumental, cuando ya se le desmadra todo, se hace un espiral del ciclo cíclico justamente muy rápido. Y nos puede llegar a confundir de cara a la intervención, por eso es importante a veces conocer el proceso, ¿no? Porque nos puede llegar a confundir. Nos podemos quedar con que, bueno, es un ciclo de violencia cíclico, pero en realidad, abajo de esto hay justamente el instrumental, que es el que le produce más daño a la víctima. Aquí vamos a hablar de perfiles de penado. Lo vamos a hacer tanto en los delitos de violencia de género como en los delitos sexuales. ¿Qué sucede? Justamente como hablamos de procesos del delito, hablar de perfil siempre produce una situación como que nos determina. O sea, no hay un solo perfil de penado, esto lo sabemos todos. No necesariamente una escasa autoestima va a producir justamente una relación de violencia, sino que esta escasa autoestima se instala en el proceso de violencia dentro del vínculo afectivo. Al haber escasa autoestima, aquí lo que aparece es la necesidad de controlar y dominar, porque si no, esto me produce angustia. Si pienso que no puedo, se me va a ir. Entonces aquí necesito controlar para que no se vaya. Este acto funciona como en algunos informes lo solemos poner, ¿no? ¿Qué función cumple la parte de la conducta violenta? En este caso la función es de mantener mi equilibrio psicológico. Es decir, ante la angustia, hasta ante el miedo de no poder sostener una relación, que esta relación me deje, aquí lo que interviene justamente es el ciclo de maltrato. Por lo tanto, es netamente cíclica, ¿sí? Hay una escasa autoestima y lo que se va produciendo es cíclico. Después tenemos la otra, que es la que todos conocemos y la que más se ha trabajado, que es la de dependencia y angustia, ¿no? O sea, cuando hay en el penado una situación de dependencia y angustia y pensamos, bueno, esto es clarísimo, esto es que él depende mucho de ella y si ella se va, la mata. Claro, esto tendría que estar instalado muy, pero muy instalada esta dependencia. Lo que suele suceder aquí que es muy comparable con la dependencia a cualquier dependencia, a cualquier consumo, es decir, aparece la angustia y como aparece la angustia ante la pérdida del otro o el miedo a perder al otro, aquí lo que hago, intentar controlar. Por eso es característico de la dependencia cuando dicen celos, bueno, aquí se nos dispara, ¿no? El semáforo y decimos, uy, ¿qué hay aquí? Está muy relacionado con la dependencia, con el miedo al abandono también, ¿no? Voy a ir muy rápido, pues, si no nos queda. Sentimiento de inseguridad. Esta es otro tipo, cuando aparece el sentimiento de inseguridad en el penado, fíjense que lo que estamos hablando es, cuando me encuentro con alguien, cómo puedo comprender yo cuál es su proceso, que esto, digamos, es el elemento fundamental para poder empezar a trabajar, comprender cuál es su esquema de pensamiento ante este tipo de delito, ante esta relación. A partir de comprender esto, podré ver cómo intervengo y hasta dónde puedo intervenir, ¿sí? Entonces, establece una relación funcional. Esto es lo característico, y cada vez que digo esto, es como que les voy poniendo caras y supongo que ustedes también, ¿no? Es la famosa, la media naranja, contigo para toda la vida. Bueno, esto lo que produce es, si estoy muy cerca del otro, esto me asfixia, me pone mal y me produce un desajuste emocional. Si pienso que el otro se aleja, también me produce un desajuste, porque los dos somos uno. El proyecto, no hay proyectos personales, sino hay un proyecto de pareja. Y el proyecto mío personal es el proyecto de pareja, por lo tanto, si el otro decide irse, pues me quedo sin nada. Aquí es donde aparece realmente un problema serio, porque a pesar de ser un ciclo, a pesar de ser impulsivo, de que lo vemos venir, ¿cómo trabajar esta dependencia? Este es el gran desafío, ¿no? O sea, sabemos que tenemos que trabajarlo casi con la misma metodología que se trabaja a otro tipo de dependencias, pero ¿cuánto tiempo tenemos para hacerlo? Porque tenemos al penado, pero también tenemos a la víctima, ¿no? Que en este caso no nos ocupamos, pero actúa muchas veces como un elemento de riesgo ante el problema de la violencia. Por eso cuando una víctima dice, me va a matar, es muy probable que así sea, ¿no? Porque en esta fusión se puede dar esta situación de riesgo. Los narcisistas, aquí son netamente instrumental. Es decir, no todo narcisista va a ser un agresor en violencia de género, pero cuando se establece un vínculo afectivo, y en este vínculo afectivo, la estrategia que utilizo es esta capacidad que desarrollo más en otros ámbitos, pero que fundamentalmente lo voy a desarrollar en el vínculo afectivo como protección personal, como fundamentación para la relación de esta desigualdad, aquí aparece la violencia de tipo instrumental, que es permanente, que es insidiosa, son personas muy agradables de cara a la entrevista, son personas, bueno, muy serenos, muy cordiales, vienen hasta perfumaditos, vienen muy bien, y realmente son atractivos, porque hay elementos que han aprendido a desarrollar que hacen que en lo que son las habilidades sociales la tienen muy desarrollada y tienen cierto prestigio social. Y claro, cuando empiezan a narrar, casi nos identificamos, decimos, esta persona con estas características, ¿cómo puede agredir? ¿Cómo puede esta mujer decir que este señor se ha descompensado? Y sin embargo, es como la doble cara, ¿no? Es la vida social de una manera y dentro del ámbito de la pareja, dentro del ámbito de la relación, es otra. Es decir, el ámbito de relación, este ámbito particular, le ayuda para poder sostener todo lo otro, para controlar el afuera. Y este es uno de los elementos importantes. O sea, ¿por qué es necesario tener al otro? Lo tengo porque me es útil para poder sostener esta imagen de aceptibilidad social, de éxito a nivel relacional, a partir de poder descargar en otro lugar todo esto que me molesta. Claro, esto nos lleva a que, como tienen una forma de controlar las emociones, cosa que los cíclicos no, esto es otra de las características, nosotros si viene un señor impulsivo de estos que va, esto nos puede alarmar. Pero en cambio, cuando llega una persona con estas características, que hay un control emocional, pensamos, pues, este señor es fácil, me comprende lo que digo, inclusive puede llegar a reflexionar, pero no siempre es así, ¿no? Este frío emocional, este control emocional, es el que le permite justamente mostrar esta imagen. La característica fundamental es que no sienten, tienen poca capacidad para sentir la tristeza, ¿no? Es otro elemento. Y reconocer el dolor. ¿Por qué esto? Porque a mí no me puede pasar. O sea, yo manejo la situación, entonces si yo manejo la situación, en cuanto me doy cuenta que siento tristeza o dolor, que tiene que ver con alguna pérdida, significa que soy vulnerable. Por lo tanto, esto, pues, no lo veo. Por lo tanto, esto necesito depositarlo en el otro. Personalidades paranoicas, paranoides decimos en Argentina. Bueno, estas personalidades que habrán visto que muchas veces ponemos en los informes rasgos paranoides, que no significa que el rasgo paranoide va a determinar una vinculación, yo insisto con esto, una vinculación paranoica, ¿no? O sea, ¿este rasgo se instala o no se instala en el vínculo? Cuando se instala, aquí sí comienza, y lo vamos a ver después en los talleres también esto, ¿cómo se va a instalar este vínculo? Van a ser relaciones muy fuertes, esto es un elemento importante, o sea, lo quiero para mí, pero lo quiero para mí, pero quiero que piense como yo, y quiero saber lo que piensa, no sea cosa que se me vaya, ¿no? Es netamente instrumental. Claro, aquí, uno elemento que se da muchísimo es el control de las emociones, es decir, intenta controlar permanentemente, no solo sus emociones, sino las emociones del otro. Cualquier cosa me lleva a sospechas, cualquier cosa, cuanto más próxima es la relación, cuanto más se establece el vínculo afectivo, más me produce la sensación que corro el riesgo de perderlo, o que corro el riesgo que me engañe, o corro el riesgo que se vaya. Por lo tanto, tienden a establecer relaciones muy próximas, pero justamente estas relaciones próximas hacen que el riesgo a mayor proximidad, mayor riesgo, porque estoy más atento. Otro elemento que hay, que a veces, es como que uno no le da tanta importancia, ¿no? Cuando les preguntan de las cosas cotidianas, cómo festejan sus cumpleaños y demás, yo no festejo nada. Ella hace lo que quiere, pero a mí, que venga la familia a casa, a mí no me gusta. O sea, todo lo que tenga que ver con la alegría, la risa, todo esto, lo viven como un descontrol. Por lo tanto, si no lo puedo controlar, se me puede ir, o me pueden dañar, que esto es otro elemento que aparece aquí. Son muy intolerantes, y esto es prácticamente permanente. O sea, están en un... Fíjense que esta relación, ¿dónde está el goce de esta relación? O sea, cada vez que vamos hablando de cada uno, es dónde está el placer de una relación, dónde está el crecer con el otro. Pues no aparece. Y en este caso aparece mucho menos. En este caso es como estar congelado y atento permanentemente. Es estar en un estado de alerta permanente. Bueno, esto sería en lo que vemos en violencia de género. ¿Sí? Insisto, no hablamos tanto del delito en sí, sino del proceso del delito. Que esto es lo que queríamos compartir con ustedes porque es lo que vemos el día a día. Y es lo primero que nos produce más trabajo. Una vez que puedo comprender este proceso del delito, ya tengo medio trabajo hecho. Porque ya sé qué cosas tengo que reforzar, qué cosas son de mayor riesgo. Por eso es tan importante. Pero claro, para trabajar el proceso del delito, tengo otro elemento importante, que es ponerme en el lugar del penado. No ponerme en el lugar de la víctima. ¿Sí? Para poder comprender justamente este esquema de pensamiento que tiene. Distorsionado, sí. Pero eso es esquema de pensamiento y eso es esquema de vincularse en un vínculo afectivo tan próximo. En cambio, en los delitos sexuales, es diferente. Delitos sexuales. En los delitos sexuales tenemos, pues, es mayor el abanico, ¿no? El abanico de los delitos sexuales va desde un exhibicionista, pornografía infantil, vinculación con la víctima, sin vinculación con la víctima, víctima adulta, víctima infantil, todos estos elementos van a marcar lo que es el proceso del delito, ¿no? El proceso de por qué se elige un objeto de deseo y por qué no se elige el otro. ¿Qué sucede? A veces podemos pensar, si estamos ante un caso de pornografía infantil, si estamos ante un caso de pornografía infantil, podemos pensar, bueno, esto queda aquí, es pornografía infantil, trato de comprender este proceso del delito y aquí queda. Pero a veces es la punta de un proceso que se acaba de iniciar. Es decir, no necesariamente el delito de pornografía infantil termina en pornografía infantil. Esto puede llevar justamente a un abuso o una agresión, puede llevar a muchos. Aquí vamos a ver puntualmente lo básico que se da en un proceso. Pero siempre piensen que todo esto está muy impregnado, está muy... como que se superponen, ¿no? Una cosa es pornografía, pero hasta ahora fue pornografía, pero tengo un desajuste emocional determinado, según vamos a ver después, y quiero un poco más. Esto no me alcanza. Necesito otra emoción fuerte. Y aquí es donde puedo continuar la escalada en lo que es justamente la conducta de delitos sexuales. va de lo impulsivo al acto delictivo. Vamos a ver que esto de impulsivo, de impulsivo nada, ¿no? Primero hay que comprender qué entendemos por sexualidad, ¿no? Que la sexualidad se desarrolla y se expresa a lo largo de toda la vida. De qué manera se desarrolla y se expresa diferentemente en cada momento de nuestra vida. Pero en la vida adulta, que es lo que nos interesa en este momento, y es donde... es un elemento a poder trabajar donde está la desviación, es la intencionalidad, cuál es nuestra intencionalidad en la sexualidad en este momento de mi vida, cuál es el deseo y cuál es el objeto de elección de deseo. En estos tres parámetros podemos decir que en el delito sexual es el resultado desviado de estos tres elementos que se da, se desarrolla antes, durante y después de la conducta delictiva. Por eso hablábamos que impulsivo nada, a veces pareciera ser que es impulsivo, es un señor, ve a una chica que está muy bien y bueno, le toca el culo y va, pareciera que es impulsivo, pero de impulsivo nada. O sea, hubo todo un proceso, hubo una intencionalidad, hubo un deseo y un objeto de deseo. ¿Sí? Es decir, el proceso, ¿qué es lo que busca? Placer. ¿No? O sea, lo lógico es buscar placer. ¿Dónde pongo el placer es otra cosa? Como decíamos antes, es una elección intencional, o sea, no es impulsiva. Yo no voy a él, sino deseo ir directamente a él. Por lo tanto, él se transforma ya no en una persona, sino en un objeto de deseo. O sea, ya pierde justamente esto que hablamos, ¿no? Muchas veces de la famosa empatía. Claro, si lo transformo en un objeto, ya no puedo pensar qué tengo al otro lado, qué siente el otro y si el otro está de acuerdo. Me da igual si para mí es un objeto, ¿no? Y, es decir, hay un proceso de búsqueda de placer, hay una elección intencional, como decíamos antes, y hay una necesidad de tomar decisiones. O sea, voy haciendo pasos para llegar a, o sea, tomo una serie de decisiones. en estos tres momentos puedo trabajar, en estos tres momentos puedo parar y puedo pensar. como decíamos antes, el delito sexual no es un hecho impulsivo, es un proceso que se inicia en un momento concreto y finaliza con la conducta delictiva. Esta conducta delictiva que es una conducta sexual desviada. ¿Cuándo comienza? A lo mejor comenzó hace tres días atrás. ¿Sí? Por lo tanto, no es impulsivo. Es lo que llamamos impulsividad planeada. El objetivo es la gratificación inmediata. Pero esta gratificación inmediata no es impulsiva. Esta gratificación empieza cuando yo voy pensando que viene San Juan, me acuerdo que hace un chico, viene San Juan y me voy a encontrar con unos chicos para emborracharme. Ya ahí estoy pensando qué es lo que voy a hacer. Ya aquí empiezo a sentir placer. Claro, la conducta delictiva será cuando agredo sexualmente a una chica. Esto es la foto, ¿no? Esto es lo que vemos en los hechos probados. Pero, lo que sucedió antes. Por eso es tan importante el proceso del delito y es tan importante comprender esto. ¿Qué me llevó a...? ¿Cuáles fueron los pasos previos para llegar a esto? ¿Cuándo comenzó y cuándo se llevó a cabo? Que es otro elemento importante a tener en cuenta porque así como hablábamos en la violencia cíclica en género, que el espiral este cada vez se hace más corto, aquí también. O sea, nadie empieza a agredir sexualmente, compulsivamente de un día para el otro. Esto lleva mucho tiempo. A lo mejor empiezo viendo pornografía infantil y bueno, esto me gustó, pero ya esto no me alcanza. Entonces, antes los veía cuando salía del trabajo después de un día de estrés. Después ya lo veo todos los días del trabajo. Después, como decía un chico, decía, bueno, pero yo cómo no voy a mirar pornografía infantil. Me pongo en mi cuarto, me pongo una cantidad de porros para pasar toda la noche y es la hostia. Pornografía infantil y porros. Esto es una maravilla. Aquí, bueno, tenemos mucho para trabajar, ¿no? En todo esto. Me importa tanto los hechos probados, los hechos probados están, son la posibilidad que me llevaron a tenerlo frente a mí. Pero lo que me importa es justamente esto, porque en el cuarto, porque los porros que implica, bueno, todo esto, ¿no? Y después, ¿qué? Después de esto, ¿qué? ¿no? Viene la penalización, nunca más pornografía infantil. ¿Y qué hago? Entonces, ¿dónde pongo este placer? ¿Abstinencia absoluta dos o tres años hasta que me termine la condena? ¿Y después qué? O sea, ahí justamente es donde tenemos que trabajar. Esta es la parte, digamos, que nos va a permitir un cambio y la parte que nos va a permitir ver si hay un riesgo, si no lo hay, cómo parar esto, bueno, un montón de cosas más, ¿no? Por lo tanto, es lo que hablábamos antes, ¿no? En los delitos sexuales podemos decir que hay un predelito, ¿no? Que es todo el sistema precoz de alarma, son todas las conductas, emociones, que llevan teóricamente a la insatisfacción. digo teóricamente porque no siempre es insatisfacción. A veces es, ya lo vamos a ver, creo que en la próxima, vamos a ver que tengo una vida completamente normal, sin penas ni gloria, y bueno, de tanto en tanto, un poquito de pornografía o un poquito de, bueno, de salir a la noche y abusar de alguien, o sentarme en la rambla y ver cómo pasan los chicos y ver qué puedo hacer, no le hago mal a nadie, ¿sí? Es decir, hay un predelito, es todo lo que sucede antes, que tengo una vida tranquila y un buen día decido, bueno, así como me puedo ir a hacer una cerveza con unos amigos, en lugar de hacer esto, intento tener otro tipo de gratificación a nivel sexual. Y después ya el ciclo, propiamente dicho, del delito sexual, ¿no? Hay unas emociones, hay unos pensamientos distorsionados, que esto, bueno, esto todo el mundo lo conoce, ¿no? Hay un estado emocional negativo que se sustenta en una fantasía sexual desviada, es decir, tengo una fantasía y esta fantasía, ¿qué va a hacer? Pensar que con esta fantasía bajo este estado emocional negativo. Pero después vamos a ver que los estados emocionales negativos, especialmente en los delitos sexuales, son muy aplanados. Son, cuando se trabaja con ellos y se les pide esto que siempre decimos, emociones positivas y negativas, vemos que están siempre bien, que no pasa nada. Vino un amigo que hacía mucho tiempo que no veía, que, bueno, estás contento, bueno, sí, lo normal. Me echaron del trabajo, estarás preocupado, bueno, sí, claro, como está todo, ¿no? Es como que aquí es todo tan plano que pareciera ser que las emociones de mediana intensidad, de alta intensidad, no existen. Por eso, ante la planura, los picos. Entonces, hay un estado emocional negativo, aparece la fantasía, o sea, que aparece mucho antes que esto se produzca, aparece la fantasía y aquí cuando aparece la fantasía, ya mi estado emocional sube. Claro, esta fantasía la tengo que llevar a la realidad y esto me ayuda a las distorsiones cognitivas. Es decir, yo me lo merezco, así como uno dice yo me lo merezco, tres días de vacaciones, bueno, en el caso de ellos es yo me lo merezco y es normal, no le hago daño a nadie, total, no pasa tanto. Y aquí empiezo a planificar que son decisiones aparentemente irrelevantes. Tenía un caso que, claro, esto es la capacidad, la frustración que tenemos todos nosotros, un caso que venía muy bien. Y entonces, bueno, cómo iba a ser su fin de semana, ¿no? Y bueno, muy bien, sí, pero como estoy, usted dice que yo tengo que tratar de tener emociones positivas, reconocerlas y demás, voy a ir, abusaba de menores, dice, sí, voy a ir a una escuelita de fútbol de un amigo mío y a mí esto me encanta tanto, lo voy a ayudar. Dice, ahí ya es como que todo lo que me sentía que es bien, todo lo que hemos podido hacer, dije, mala leche, aquí como le digo a este hombre que no, que no puede, ¿no? porque en cuanto, es una decisión aparentemente irrelevante, iba a ver a su amigo, pero en esta ir a ver a su amigo, voy a ver posibles víctimas. Y aquí ya se estaba produciendo, ya estábamos en el plan, no habíamos podido detectar las fantasías, porque si hubiésemos detectado anteriormente las fantasías, hubiésemos podido darnos cuenta que por qué va a ver este amigo justo en la escuelita de fútbol, ¿por qué no lo va a ver a su casa o en otro lugar? ¿Por qué justo a la escuelita de fútbol? Si hubiésemos podido detectar la fantasía sexual, seguramente podríamos haber trabajado las distorsiones cognitivas y ya no hubiese llegado al plan. Pero aún habiendo llegado al plan, tenemos mucho por hacer. Es desmontarle el plan. Es decir, hay muchas instancias para poder trabajar y evitar el delito sexual. Es decir, como no es impulsivo, tenemos tiempo. La cosa es estar alerta. Esto, que lo hacemos desde el punto de vista profesional, el gran desafío es enseñarles a que lo hagan ellos, que no dependan del otro para hacerlo. Pero claro, para esto hay que darles algo atrayente, algo que me produzca placer, porque si me dicen que haga esto y esto a mí no me produce ningún placer, ¿cuál es el objetivo? O sea, hay que trabajar todo un estilo de vida diferente. Lleva su tiempo. Voy muy mal. Perfiles básicos, ¿no? De esto que hablábamos de las emociones. Los sujetos que delinquen para mejorar su estado de ánimo, que en general es positivo, esto que hablábamos, ¿no? Gente muy normalizada, muy correcta, familia, hijos, una vida ejemplar en todos los órdenes. Claro, estas vidas ejemplares, pero así aplanadas, por lo tanto, como digo, alguna alegría en la vida hay que darse. Y esta es la forma de darse alguna alegría. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces cuando, ahora cuando veamos también, ¿no? La forma de responsabilizarse, cuando dice yo, ¿a usted le parece que a una persona como yo, señora, encima, claro, al ser grande, es como que usted, que es una señora mayor, por lo tanto, tiene que tener experiencia, como si la experiencia tuviera que ver con los años, ¿no? Pero bueno, entonces, dicen, usted se puede imaginar que yo no voy a estar en estas cosas. Tengo una familia, un prestigio social, un trabajo, un señor que trabajaba en un casal y aparte estaba con todas las organizaciones de las fiestas del pueblo, tenía un taller de tambores y en los talleres de tambores hacía cursos con los padres y los hijos y cuando empieza a hablar de esto, lo que dice, sí, bueno, digo, pero todos los padres siempre están con sus hijos, yo le pongo esta condición, bueno, pero uno sabe que a veces los padres no pueden estar todo el tiempo con sus hijos. Claro, ¿no? ¿Qué cosa? Esto lo tenía presente. Un señor, bueno, que es muy querido en el pueblo, son estos que sorprenden. Sujetos que presentan alto nivel de estrés, tanto y emociones de tristeza, angustia, mucho estrés en el trabajo, mucha insatisfacción y bueno, el delito sexual ayuda justamente a este equilibrio, ¿no? Decir, bueno, yo tengo un día espantoso, me va todo mal, pero llego, me pongo con mis porros y mi ordenador y un poco de pornografía no viene mal a nadie. Y los sujetos con inestabilidad emocional, que estos son los más graves, ¿no? Porque esta inestabilidad emocional tiene que ver con estados de ira, de rechazo, o sea, son sujetos que se sienten muy rechazados, normalmente son muy antisociales, ¿no? Muy rechazados, tienen mucha rabia, mucha ira y claro, el delito viene a compensar justamente esto, es, a mí me han hecho mucho daño y yo donde voy a atacar es justamente aquí, pero aparte de atacar como para compensar el daño que me ha hecho que ya de antemano esto me produce un placer, tengo un valor agregado que es la satisfacción sexual y esto no va con las edades, en este momento tengo un chiquito de 20 años que justamente conmueve, porque claro, cuando viene conmueve porque habla de las violaciones que tuvo de pequeño, de los malos tratos que tuvo, tiene problemas de aprendizaje, problemas de adaptación social, es todo muy florido, tan florido que uno dice, bueno, debe ser cierto que fue un impulso, ese día estaba con un grupo de amigos, él dice, estaba con un grupo de amigos, todos tenían parejas menos yo, me sentí fatal, bebí y no sé cómo agredí a una chica, el no sé cómo, no sé cómo agredí a una chica, es dentro de este perfil, pero este tipo de sujetos con esta inestabilidad emocional se puede decir que son los de peor pronóstico, ¿sí? lo que produce el tipo de delito no es que haya sido violado o abusado cuando era menor, no tiene nada que ver, hay mucha gente que pudo ser abusada cuando era menor y no por eso comete delitos sexuales. Esto es la carta de presentación que él da para justificar de alguna manera esta situación, pero en realidad es la descarga de la ira y la ira encajada con lo sexual. O sea, la desviación está aquí, el placer está no en lo sexual, no en la ira, sino el poder unir estas dos. Por eso creo que es uno de los perfiles digamos de peor pronóstico, Y ahora vamos a las responsabilidades, que esto es más rápido, ¿qué les puedo contar de las responsabilidades? En los casos de violencia de género ya sabemos que la responsabilidad es del otro, del tiempo, de lo que sea, menos mía. Y aparte lo que busco, o sea, externalizo todo esto y por el otro lado minimizo, ¿no? Este problemita que tuvimos, como dice aquí, es una falsa denuncia porque se quiere quedar con el piso, fue una discusión y la discusión, nos pegamos los dos, ¿eh? Y la otra es el desprestigio de la víctima, insisto, a mí esto del desprestigio de la víctima a mí me sucede mucho, porque claro, yo creo que en las profesiones todo depende, ¿no? Seguramente que a él le dirán otra cosa, a mí me ven una señora ya mayor, entonces dice, usted sabe, no atiende a los chicos y usted sabe, el lavabo no lo limpia, no lo limpia, lo tiene fatal, claro, esta mujer me descontrola, usted me comprende, ¿no? Claro, ¿no? y la otra es directamente que se desvinculan de la acción en cuanto a voluntad, ¿no? Fue un impulso, ¿no? Se le fue la mano y después cuando uno trabaja en el grupo se habla, ¿no? de esto, que la mano se va, pero para que se vaya tiene que recibir una orden, bueno, esto por el otro lado, después se desvinculan de, bueno, de la acción, fue un accidente, esto de no sé qué pasó, discutimos y no sé, se cerró la puerta y justo se pegó contra la puerta, esto es otra manera, ¿no? Y después la imposibilidad de actuar de otra manera, ¿no? Esto que se habla mucho y que inclusive confunde mucho a las víctimas también, ¿no? Que estaba bebido, no sabía lo que hacía y esto confunde mucho a las víctimas, pues dice, sí, realmente pobre consume mucho alcohol, yo creo que lo mejor es que le hagan un tratamiento de alcohol y esto a veces es la herramienta que utilizan, ¿no? O sea, se produce, es un consumo, supongamos, de 20 años, se produce la denuncia, la orden de alejamiento y aquí el señor deja de consumir alcohol. ¿Cómo esto que él habla de la responsabilidad la lleva en la práctica y normalmente esto se hace para intentar volver con la víctima? Esto, lo que hace es, ojo, que esto que digo es cierto porque yo estoy dejando de beber y esto nos puede decir a nosotros, bueno, es un factor de riesgo menor, pero aquí el consumo es una excusa y esto puede convencer a la víctima que me quiere y realmente esto que pasó fue por el alcohol, no fue él y en realidad lo que llegamos siempre a decir, a ver, hay alcohol, pero ¿por qué es justo siempre a ella? Porque en casa, ¿no? Entonces, si hablamos que los frenos inlibitorios se limitan y demás, pero ¿por qué? ¿Por qué no al vecino de al lado? Es decir, asumir la responsabilidad y este es el gran desafío en los delitos de violencia de género especialmente, el asumir la responsabilidad es un proceso, sería el trabajo que tiene el penado para poder decir no, la responsabilidad que nos dice el primer día que uno pone asume los hechos o no los asume, parcialmente, subjetivamente, niega los hechos, reconoce los hechos, cuando reconoce los hechos, ¿lo está reconociendo o nos está diciendo lo que queremos escuchar? Según el modelo que vimos antes, según el tipo de penado. Esto, el reconocimiento lleva un proceso. El hacerme cargo es desmontar todos los mecanismos de defensa, por lo tanto, lo que me interesa es conocerlos, cuáles son estos mecanismos, para ver si después los desmonta. Un elemento de las creencias, esto sí, que puede ser que pase por nosotros, pasen por ustedes, vuelvan a pasar por ustedes, vuelvan a pasar por nosotros y las creencias todavía las sigamos trabajando. Pero, por lo menos, si no conseguimos cambiar las creencias, porque las creencias no las cambian ellos ni las cambiamos nosotros de un día para el otro, por lo menos, controlarlas, tenerlas ahí, saber que tenemos estas creencias. Si conseguimos esto, ya tenemos una parte ganada. Si conoce su mecanismo de defensa, también. Y si, en última, lo que buscamos, que es muy ambicioso, pero es lo que está relacionado con la posibilidad de cambio, siempre digo que tenemos la suerte que cuando el que llega por un delito, de alguna manera ha fracasado en otras instancias, ¿no? Otras instancias donde podría haber sido trabajada su problemática. Cuando llega a nosotros, a lo mejor es la primera vez que se encuentra con un profesional que lo escucha. Es la primera vez que puede contar su malestar. Por lo tanto, es la primera vez que nos podemos poner ante una situación de cambio. Para nosotros es una oportunidad. Una oportunidad de un proceso que no empieza y termina con el delito o cuando se cumple ni cuando termina el programa formativo. sino si conseguimos que se haga cargo de su propio malestar, aquí ya, si reconoce el malestar y se puede hacer cargo, aquí ya nos podemos dar por cumplidos porque significa que comienza el camino de la recuperación. De hecho, hay muchos penados que después vuelven, ¿no? O consultan que tiene que ver con esto. El darme cuenta que puedo tener otro tipo de relación, que el relacionarme de esta manera de una estructura de poder tiene que ver con una incapacidad de no poder estar de igual a igual con el otro y darme cuenta de estas necesidades y que se puede relacionar de una manera uno más satisfactoria, esto hace que el camino comience a andar y que es un proceso del penado, pero a veces somos la primera posibilidad, ¿no?, de ese encuentro. Ya termino, ¿eh? Espera. Bueno, en los delitos sexuales la negación es uno de los mecanismos de defensa que más se utiliza y la negación es justamente uno de los mecanismos de defensa más difícil de desmontar. No existen. Ustedes ahí no están, estoy yo y él. Bueno, ¿quién me va a hacer creer a mí que están ahí? Pues no existen, ya está. ¿Qué sucede? El desmontar esto lleva mucho trabajo porque me desconecto de la acción. Este desconectarme de la acción hace que no pueda empezar a tirar del hilo y empezar a trabajar si no existe desde su realidad. Por eso es uno de los más, es más difícil. Claro, pero tampoco podemos hablar de una negación total porque cuando uno le dice, pero a ver, señor, si le han encontrado 200 archivos, ¿cómo me puede decir que no existen? Están. Es diferente, por ejemplo, cuando es un abuso que no existe y aquí trabajar el abuso cuesta muchísimo, ¿no? Pero en lo que es pornografía es muy simple, están los archivos, no están los archivos. Entonces, aquí podemos ir trabajando. puede ser que niegue la intención, como me decía un señor. Yo no sé, yo de ordenadores no sé nada. Pero claro, estaba mirando pornografía y no sé cómo me apareció esto. Le digo, a ver, yo no entiendo mucho de esto, pero en las páginas aparecen unas luces, unas cosas así que dice, si usted quiere tocar, o sea que tú has tenido que hacer la intención por curiosidad, porque puede ser por curiosidad, por lo que sea, pero hubo un deseo de curiosidad para darle y que esto aparezca. Bueno, esto es una forma, o sea, de poder empezar a trabajar. Pero cuando la negación es total, especialmente que se da mucho en los abusos, en la agresión no, porque hay un parte médico, pero en los abusos cuesta mucho más, ¿no? Y después negarla negar la fantasía, ¿no? Que es otro elemento. Por un lado se niega el daño porque también es como que en realidad no le estoy haciendo mal a nadie, es una película. Claro, para, si el otro se transforma en objeto de deseo, la pornografía, es una película. Pero claro, el poder pensar que esa película hay una implicación de menores, que eso justamente le produce placer y que esos menores sufren un daño, bueno, aquí hay todo un trabajo. Y la otra es negar la fantasía, ¿no? Yo no lo deseaba, simplemente pasaba. Yo recuerdo un joven que decía que tuvo un abuso, aparcó el coche en la entrada del metro, en la escalera del metro. A la primera chica que vio abusó de ella, pero él no se acordaba nada y no tenía ningún tipo de fantasía. Trabajar esto cuesta muchísimo porque ¿por dónde lo cojo? Era la primera vez en la vida que le había pasado. Claro, después le pasó otra vez y tenía que ver con altos niveles de estrés y entonces, bueno, se pudo empezar a trabajar. Pero en un primer momento, si se niega, si paré el coche y no sé cómo me encontré ahí. Otros mecanismos de defensa, la minimización, ¿no? A ella le gustaba, ¿eh? Ella en realidad la racionalización, esto que hablábamos, ¿no? La casualidad, la justificación y lo importante es que el agresor sexual aprende y depende mucho de nosotros. Por eso, es como en los delitos de violencia de género cuando trabajamos en los grupos y se trabaja la violencia, ojo, cómo trabajamos la violencia porque podemos enseñar a que aprendan nuevas formas de violencia y esto es un elemento muy importante a tener en cuenta, o sea, se trabaja todo tipo de violencia, pero sin darle un manual como, porque esto después se aplica, ¿sí? En el caso del agresor sexual, ojo con hablar mucho de la responsabilidad porque lo que tiene es la capacidad de tomar nuestro discurso y podemos irnos todos muy contentos, misión cumplida y en realidad nos está haciendo la pelota. Bueno, aceptación ante el delito, reconocer los mecanismos de defensa que se ha utilizado no es suficiente, así como ustedes recuerdan lo que habíamos hablado de violencia de género, ¿no? En este caso, ¿por qué no es suficiente? Porque hablábamos de una desviación, por lo tanto, tiene que tener un rol activo y vigilante. Esto supongo que lo va a decir, pero va a trabajar mejor él que yo lo va a decir. Por otro lado, tiene que haber una intención, quería hacerlo, casi nada, poder encontrar esto, que lo diga, no es fácil. Aceptar el daño, fíjense, todo lo que se necesita para que un agresor sexual podemos decir que se ha hecho responsable de los hechos, ¿no? Esto que ponemos parcialmente, subjetivamente, pero así como en la violencia de género queda muy claro en lo que son delitos sexuales, hay que tener muy en cuenta esto, ¿sí? por un lado, aceptar la intención, aceptar el daño y aún aquí, ¿no? Porque la intención y el daño se logra, pero lo que cuesta mucho es que acepten la fantasía. Y si ustedes se acuerdan, hace ya un cuanto rato que hemos visto el esquemita de las flechitas, hablábamos de las fantasías dentro del proceso de llegar al delito. Justamente, la fantasía, si no se reconoce, el ciclo comienza. En cuanto tengo una fantasía con el señor Rubio de allí atrás, con que tenga esta fantasía nada más, ya esto empiezo a armarlo. Puedo comprender la intención, puedo comprender el daño que lo puedo hacer, pero la fantasía me puede más, porque me produce, ya cuando tengo la fantasía, me produce la satisfacción inmediata, esta que hablábamos, ¿no? La impulsividad planeada. Y aceptar la responsabilidad, que sería si lo hice. O sea, fíjense que para poder obtener que realmente se están haciendo cargo del delito, necesitamos que acepte la intención, que acepte el daño, que acepte la fantasía y que acepte la responsabilidad. No me alcanza con la responsabilidad por esto que hablábamos, que lo aprenden enseguida. ¿Sí? Bueno, gracias por aguantar un beso. Aplausos. 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 Aplausos.